Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio Antonio y hoy te voy a mostrar y explicar cómo realizar una instalación de Windows 11 en equipos los cuales no cumplen con los requisitos de este sistema operativo. Sin más dilación vamos a proceder al primer paso. Nos venimos a nuestro navegador de confianza y escribimos en su barra de búsqueda Rufus 3.16beta2. Pulsamos Enter y nos venimos a esta opción de búsqueda que es el sitio web desde el cual se puede descargar una versión de Rufus que vamos a utilizar para el cometido de este vídeo. No obstante, dejo esta página en la descripción para que podáis evitar tener que buscarlo vosotros mismos. Accedemos a la página y una vez aquí tenemos que venir a la versión 3.16 que es la que vamos a usar en este caso. Nos la podemos descargar como programa que requiere instalación o nos la podemos descargar como un programa portable. En mi caso la voy a descargar como un archivo portable y una vez se descargue lo voy a abrir para ejecutarlo. Le pulso que sí y aquí estamos en la pantalla, bueno en la ventana de Rufus que no es más que un montador de unidades de arranque. ¿Qué hay que tener en cuenta aquí? Pues bueno, aquí tenemos que indicarle la unidad donde queremos montar el instalador de Windows 11. En este caso el pendrive donde vamos a montar el instalador, más concretamente la unidad de arranque que vamos a utilizar en este caso es este. Este es el pendrive en el cual yo quiero montar una unidad de arranque con la ISO de Windows 11. Y aquí tendríamos que elegir la opción que se corresponde a la imagen ISO que es el estándar de distribución de sistemas operativos. En este caso es esta, Disco Imagen ISO, la cual vamos a montar en la unidad y tenemos que seleccionar una imagen ISO. Pero antes de proceder con este paso, con el de la selección de la imagen ISO, tenemos que descargar la imagen ISO de Windows 11. ¿Desde dónde la podemos descargar? Pues desde aquí mismo. Nos venimos a la página oficial de Microsoft, la dejo también en la descripción. Y una vez aquí, nos desplazamos hasta abajo y venimos hasta donde pone Descargar Imagen de Disco de Windows 11 Paréntesis ISO. Seleccionamos la descarga, en este caso Windows 11 Multi-Edition ISO. Y le damos a Descargar. Seleccionamos un idioma, en mi caso es Español. Confirmo. 64 bit. Y ya estaría, empezaría la descarga. Una vez dispongamos ya de la imagen ISO de Windows 11, podemos cerrar esto. Y procedemos con los siguientes pasos. En este caso nos habíamos quedado en el paso de seleccionar. Hacemos clic a la izquierda en seleccionar. Y seleccionamos la imagen ISO que recientemente hemos descargado de Windows 11. Ya está adjunta al programa Rufus. Entonces, el siguiente paso que debemos dar radica en Opciones de Imagen. Y aquí lo que vamos a hacer es seleccionar Extended Windows 11 Installation, no TPM, no Secure Bot, 8 GB RAM. Es decir, 8 GB menos RAM. Es decir, menos de 8 GB de RAM. Una vez realizado este paso, lo siguiente que hay que tener en cuenta es el esquema de partición. Nos aparecen dos opciones, que es MBR y GPT. Lo único que hay que tener en cuenta aquí es que MBR es el antiguo sistema de tablas de partición que se llevo usando desde MS2. Tal es así que hay sistemas operativos que lo nombran como MS2 en vez de como MBR. ¿Y qué ocurre con esto? Lo único que hay que tener en cuenta a la hora de montar una unidad de arranque es que el sistema de tablas de particiones MBR es compatible tanto con placas que utilizan firmware de tipo BIOS, que es el antiguo BIOS heredado, como con placas que utilizan firmware más avanzado de tipo UEFI. ¿De acuerdo? Entonces, como el cometido de este vídeo es montar una unidad de arranque que nos permite instalar Windows 11 en equipos antiguos, lo más lógico es que la unidad de arranque tenga la tabla de particiones MBR, puesto que esta tabla de particiones es compatible con los sistemas BIOS heredados, que además no tienen TPM, no tienen arranque seguro. Y muy posiblemente, muchos de estos equipos pues tienen menos de 8 GB de RAM, ¿de acuerdo? Entonces, sería lógico utilizar un sistema GPT, que es un sistema de tablas de partición, que solamente es compatible con el firmware de tipo UEFI, y que normalmente si tiene el TPM 2.0, sí que tiene arranque seguro. Y son equipos más recientes, que normalmente sí que tienen 8 GB de RAM o más. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seleccionar una tabla de particiones MBR. En sistema de destino no tenemos que tocar nada. Y ahora lo único que queda es cambiar el nombre de la unidad. Vamos a poner Windows 11 sin TPM. Sistema de archivos NTFS, el tamaño del clúster, que el clúster es la unidad mínima de almacenamiento en disco duro, ¿vale? No tiene por qué ser el tamaño de un sector, puede ser de menor tamaño o mayor tamaño. Entonces, lo vamos a dejar todo tal como está. Y vamos a pulsar en Empezar. El programa nos advertirá de que la unidad va a ser formateada, es decir, que todo lo que tengamos se va a perder. Entonces, si tenemos algo de valor dentro de la unidad, hay que sacarlo. Y una vez lo hayamos sacado, vamos a proceder a formatear la unidad para crear nuestra unidad de arranque. Pulsamos en Aceptar. Y comienza el proceso. Primero copiará los archivos. Y una vez termine de copiar los archivos, lo que va a hacer es remover las instrucciones dentro de los registros que impiden que Windows 11 se ejecute en ciertos equipos, ¿vale? Que no tienen TPM, que no tienen arranque seguro, que no tienen un sistema Wi-Fi. Y una vez finalice el proceso, lo único que tenemos que hacer es cerrar. Porque un error común es darle a Empezar y entonces vuelve a formatear. Que ya las primeras veces que use el programa, me pasa varias veces. Entonces, simplemente cerramos. Y como podemos ver, si nos vamos a Equipo, aquí tenemos la unidad de arranque. Ya preparada para poder iniciarla desde la BIOS de un equipo supuestamente incompatible con Windows 11. Y aquí estamos frente al ordenador de bajos recursos en el cual os voy a mostrar que el instalador de esta unidad que acabamos de montar no tira ningún error cuando yo inicio la unidad desde la propia BIOS. Pero antes de reiniciar el ordenador y acceder desde la BIOS a la unidad de arranque con el instalador de Windows 11, simplemente os voy a mostrar que aquí efectivamente tengo la unidad que habíamos montado. Y sin más dilación, bueno, antes de nada os voy a mostrar que efectivamente este ordenador es de bajos recursos, ¿de acuerdo? Como podéis ver, sí, es un sistema de 64 bits, pero tiene un Intel Core de 2 Quad, ¿vale? Un Q8200. Tiene un modo de BIOS heredado, ¿vale? Que se vea bien, tiene un modo de BIOS heredado. ¿Vale? La placa base es una P5KPL-1600. De acuerdo a la revisión 2. Está poniendo actualmente un Windows 10 Enterprise, ¿vale? Tiene 4 GB de RAM instalados. Y con eso es suficiente. Lo que vamos a hacer es reiniciar. Voy a acceder a la propia BIOS para que veáis que es una BIOS heredada. Que nadie diga después, no, 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 pero esto está montado. No, 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 para nada. Vale. Vamos a esperar a que reinicie. Tenemos aquí la BIOS heredada, ¿vale? Vamos a Bot. En Bot de Vice Priority. Tenemos primero el HDD, el CD-ROM, ¿vale? Es lo que vamos a hacer. Espera, no. Lo que vamos a hacer. Pod Settings Configuration. Aquí, el Hard Disk Drive, ¿vale? A la tercera bala vencida. Vamos a cambiar el USB en primer lugar. Y en segundo lugar el HDD, ¿vale? Salimos. Entonces ya, aquí, nos saldrá el USB. En segundo lugar nos saldrá el CD-ROM. ¿Vale? Porque de unidad de arranque, unidad de almacenamiento, de arranque hemos seleccionado el USB en primer lugar, ¿vale? Desde Hard Disk Drive. De manera que el HDD ya no sale como primer lugar. Ya simplemente salir y guardar los cambios. ¿Quiero guardar los cambios? Sí. ¿Vale? vale, el arranque ha sido un poco lento efectivamente no es un PC de la NASA y además he colocado el pendrive en un puerto delantero del panel frontal y como veis me deja iniciar el instalador no aparece ningún mensaje de error como el que ahora os coloco en pantalla si el medio de instalación no fuera compatible con el hardware en el que lo estamos ejecutando aparecería simplemente el mensaje que estáis viendo en pantalla y en este caso no aparece me está dejando iniciar el instalador bueno, he tenido que cortar porque tardaba mil años pero es el mismo ordenador, el mismo pendrive estamos en la misma situación pero es que estaba tardando muchísimo tenía que haberlo conectado detrás lo que pasa es que lo he cortado delante para que se viera y el instalador inicia perfectamente no, no tengo clave de producto me deja escoger el sistema operativo vale, Windows 11 Pro siguiente acepto los términos siguiente me deja hacerlo todo vale me deja acceder al gestor de de discos vale y sin ningún problema habrá que esperar otra vez porque bueno esto va como va vale pero aquí tenemos vale podéis ver que efectivamente podemos realizar la instalación no voy a realizar la instalación porque este ordenador es de mi madre vale tiene Windows 10 ella se apaña bien con Windows 10 no voy a cambiar nada pero simplemente que veáis que se puede acceder al instalador y en caso de que la unidad de arranque no fuera compatible vale no dejaría ni siquiera iniciar el instalador nada más iniciar el instalador aparecería un mensaje de advertencia el mensaje que os dejé antes y no dejaría continuar ¿de acuerdo? mi nombre es Jorge Antonio Rivez y estoy titulado en instalaciones de infraestructuras de telecomunicaciones y en sistemas microinformáticos cualquier duda sobre este vídeo o bien el montaje la instalación y mantenimiento de sistemas microinformáticos y redes LAN no dudes en preguntármela en la sección de comentarios o bien en mis redes sociales que dejo en la descripción muchas gracias por ver el vídeo un saludo